Resulta fascinante de lo que es capaz la tecnología moderna en algo tan pequeño. Pero en el caso de las ventanas, pensé, no cambiará nunca nada, hasta que descubrí éstas. Es porque están hechas de un material muy especial, para obtener elementos de ventana extra grandes, porque no tiene por qué volverse todo más pequeño. Raufi Pro X. Más luz. Mayor libertad arquitectónica. Mayor bienestar.